La importancia de una oficina de atención ciudadana es con el objeto de que la gente, las personas, los negocios, sus unidades económicas de mediano impacto, cualquier negocio que se vaya creando o que esté en funcionamiento, esté debidamente regularizado. Y que en estas oficinas encuentren que cuando haya un procedimiento de verificación, una visita de verificación de sus negocios, puedan verificar que el servidor público con función de verificador que está llevando a cabo la visita es realmente una persona autorizada para hacerlo. Esto es darle más transparencia a la verificación. Entonces con estas oficinas nosotros estamos evitando que ustedes sean víctimas de extorsión, víctimas de corrupción, que ustedes tengan la certeza que cuando llegue alguna verificación a su establecimiento, todo va a ser con estricto apego a la ley, que ustedes también sean respetados dentro de su ámbito legal, a sus derechos humanos, que no se sientan invadidos, que más bien se sientan respaldados por nosotros. Gracias. 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 Gracias.